Una estructura moderna y acorde a las necesidades de los estudiantes construirá la Universidad Nacional en el campus de Pérez Celedón. Estos son los diseños de cómo se espera que quede el edificio de tres pisos, donde habrá cuatro hablas, dos laboratorios de idiomas, dos laboratorios de informática, la biblioteca, la parte administrativa y la soda. Es un proyecto donde se invertirán alrededor de 5.200 millones de colones. La sede regional Brunca ha pasado muchos años. Recordemos que nosotros como sede nacimos al mismo tiempo que nació la Universidad Nacional, hace 47 años. La Universidad Nacional nació regionalizada. Estos edificios que tenemos aquí datan de algunos años como 35 o casi 40 años y entonces ya no responden a las necesidades que tiene el estudiantado, los servicios que brindamos en biblioteca y demás. Entonces se va a construir un edificio de tres pisos que va a albergar, lo más importante, pienso yo, aulas para estudiantes. Y estamos hablando de aulas con una capacidad de 40 estudiantes, porque eso es el número de estudiantes que nosotros recibimos de primer ingreso. 40 laboratorios en el área de informática, laboratorios en el área de idioma y además la biblioteca. Vamos a construir una soda que tenga la capacidad, a decir verdad, en este sector donde estamos en este momento tan bonito, va a ser parte de la vista o el espacio donde va a estar la soda. Para esta nueva obra se realizará la demolición de la infraestructura antigua entre noviembre y diciembre de este año. Previo a esto comenzará el traslado de oficinas. Todas las instituciones, y nosotros no somos una excepción, las universidades públicas, hemos tenido que recortar mucho el presupuesto. La buena noticia es que nosotros seguimos adelante con el proyecto. El plan de mudanza que tenemos empezaría en septiembre, donde las diferentes oficinas tienen que mudarse a lugares que se van a alquilar aquí cerca, y la demolición estaría entre noviembre y diciembre, realizándose la demolición de los diferentes lugares que se van a reconstruir o a construir. La decana de la CED Región Brunca aclaró que esos recursos están asignados hace mucho tiempo y que no se pueden destinar a otra cosa. Este es un proyecto que tenemos años de estarlo gestionando, para conseguir los permisos, el presupuesto y demás. Entonces, esto es importante mencionarlo como instituciones públicas. Este es un presupuesto comprometido, que de no usarse en este momento en la construcción, pasaría a ser un superávit. O sea, no podemos utilizarlo para otros fines. Entonces, es importantísimo que podamos seguir adelante. Pero yo considero que como país debemos estar orgullosos de la inversión que se hace en una regional, en una sede regional, en la región brunca, donde se necesita tanto reforzar lo que es la educación superior, y en este caso pública. Igual, a mí me gustaría contarles que, como universidad, algunas de las partidas que no se han utilizado por la situación que estamos viviendo, se están utilizando en el apoyo de nuestros estudiantes. Como le decía anteriormente, nuestros estudiantes de cada día, nueve son becados. Y entonces, pero además hemos tenido que atender otras necesidades que se han suscitado en los últimos días, como de conectividad, el uso de dispositivos para que ellos trabajen y demás ayudas. Esperan que todo marche según lo programado.